Voy a borrar todas tus mentiras, suficientes conmigo ya. Te veo venir de lejos ya, quito todo miedo en mí, toda falsa culpa, suficientes conmigo ya. Te siento venir de lejos ya, economía, política, ciencia, religión. Suficientes conmigo ya, los vuelo de lejos ya, apesta y se azufre ya, os despido de mi vida ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!